Dicen, no, eso que dicen de que la gente que está trabajando por allá en los Estados Unidos empieza lavando platos es mentiras. El niño mío está trabajando y es que the dishwasher, ella cree. Saulo García, comediante colombiano radicado en la ciudad de New York, estuvo con nosotros en Palm Beach, presentando la comedia en la USA Me Quedé. Un gringo va por un parque, ve un letrero que dice no pisa el prado, el gringo no pisa el prado, no pisa el prado. El latino va, ve el mismo letrero en el mismo parque, no pisa el prado y el latino se siente retado. ¿Y por qué? Y nos dio su versión del sueño americano y cómo se identifican miles de hispanos con esta misma idea. Donde yo digo que el sueño americano es ese sueño que le agarra a uno cuando va manejando para la casa después de trabajar 18 horas. Entonces cuando empecé a contar esas historias se empezaron a vincular gente de otras comunidades y empecé a viajar por teatros de los Estados Unidos. Es escritor de sus propios monólogos que hacen reír y pensar a los hispanos de todas las nacionalidades. Este versátil comediante se ha ganado muchos premios, entre ellos Premio Mejor Actor en el Festival de Teatro de Miami en el 2011. Pero también se ha ganado el corazón de muchos hispanos en todo Estados Unidos. Si a usted le gusta la finca, me parece muy bonito, no se preocupe Daisy que un día de esto la invito. Tengo una en Colombia muy buena.